Aunque en Nicaragua están pasando por situaciones difíciles, la población debería reflexionar para salir de dicha problemática social. Otro factor que afecta y agobia a las familias es la migración, señaló el pastor evangélico Alejandro Valle. Estas situaciones adversas y difíciles que estamos pasando en estos momentos aquí en Nicaragua nos están conllevando a que reflexionemos, pero sepamos reflexionar. Una de las maneras más importantes para aprender a reflexionar es conforme a la Biblia. La Biblia nos indica cómo debemos de hacer para humillarnos a Dios, cómo debemos de hacer para que Dios nos provea. Entonces nosotros debemos de reflexionar en orar también, orarle a Dios, porque es una gran necesidad de que nos humillemos a Dios. De otra manera no vamos a salir de este problema que vive el país, porque la arrogancia y la prepotencia es la que ha llevado al pueblo a extremos difíciles, como son los que estamos viviendo ahorita, con una enorme migración, un gran desempleo, mucha pobreza. Es mucho atraso, hermano, mucho atraso y este atraso va a repercutir gravemente en el futuro del país, que son nuestros hijos. Valle dijo que los jóvenes son los principales que están migrando hacia otros países en busca de nuevas oportunidades de vida. Porque los jóvenes son el futuro, es la mano de obra que tiene el pueblo para sacar adelante su economía, los futuros profesionales. Entonces se están yendo la juventud. ¿Qué nos espera para un futuro a corto plazo, podríamos decir? ¿Qué nos espera? Más atrasos, más dificultades. Y entonces mucha gente tampoco, no se ha ido del país porque le faltan los 5 mil dólares que cobran los coyotes, siendo claro en este asunto. Y no es correcto, eso debe de parar y las autoridades son los que tienen el sartén por el mango, dice un refrán, porque son quienes deben de tener un control de buena fe para sacar adelante al país, para que cada nicaragüense progrese, para que las familias estén unidas, porque la familia es el núcleo fundamental de una sociedad. Si la familia va consolidada y va bien instruida, va a tener buenos resultados en el futuro. Noticias 12, Darlen Tellez.